Estamos acá en el PES World Tour 2018, estamos con Novi Ron, Community Manager de PES para Latinoamérica. Roby, ¿cómo te va? Muy bien, bien, gracias por estar acá. Creo que viste mis mejores partidos. Acá me apreciaron los mejores partidos del torneo. Excelentes partidos. ¿Cómo ves el nivel este año? Muy, muy bueno, competitivo. Especialmente porque nunca teníamos estos trempos de viento con jugadores extranjeros. Exactamente, contame eso. ¿Cómo es este año? El año pasado era Latinoamérica, hoy tenemos Francia, Japón, Asia, bueno, de todo tenemos, contame. Se cambió el formato del torneo. Normalmente veníamos, hacíamos una final local del país, de Argentina. Teníamos una final regional y no íbamos a jugar el mundial. Este año se cambió, lo cual se hizo torneos, por supuesto, online como siempre. Pero clasificaba directamente a lo que yo le diría, la forma más específica como el tenis, de abiertos. Un abierto en Tokio, estamos hoy en lo que sería un abierto en Buenos Aires y después tenemos un abierto que se jugara en Europa. En esos, en el primer torneo, clasificaron ocho jugadores directamente de la final del mundial pasado de PES. Más, completamos jugadores en línea, online. De esos ocho de ese, los primeros ocho de ese torneo en Japón, pasaron acá directamente a Buenos Aires. Es por eso que tenemos goles de Japón, de España, hay chinos, de Ucrania, de Italia. Pero, de muy buen nivel, porque tenemos, por ejemplo, hoy día en el 1 contra 1, Tobegui Fera campeón mundial. El Torito, su campeón del mundo. Tenemos a Alex Alguacil, que es el gol, no sé si ustedes saben, pero él tiene el récord Guinness de un torneo de PES en vivo en la Eurocopa en Francia. Donde hubo muchos espectadores viendo un partido en vivo, en vivo, abajo de la Torre Eiffel, hicieron un partido, bueno, también era justo, estaba la final, por venir de la Eurocopa. Maravilla, que maravilla que el juego junte eso, ¿no? Que el juego junte eso, la gente pudo ver el partido de PES, la final de PES y después la final de la Eurocopa. Pero, ese tipo de gente no veíamos acá. La competencia está muy alta, aparte tenemos muy buen nivel en Sudamérica. Es más, como te decíamos, tenemos el campeón mundial y aparte tenemos nuevos talentos, que es otra cosa que veníamos siempre usando los mismos jugadores, los mismos jugadores. Estos torneos, digamos, los locales siempre nos daban los mismos jugadores. La manera de tenerlos en línea y estos torneos de las competencias más grandes, nos estamos descubriendo como hoy día el argentino Melian, 15 años. Y está ya clasificado hoy para irse a Europa, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo te digo? Arrancó Tokio, estamos en Buenos Aires y de aquí nos vamos a Europa. Después de eso, los mejores, el total de los mejores, son ocho jugadores que irán directamente a lo que es la Master, o sea, el PES World Champion, la World Final, las finales del Mundial de PES. Y los mejores cuatro equipos. Esos serán los únicos que podrán llegar, digamos, a jugar el Mundial de PES. O sea, y como te platicaba temprano, antes no pasaba eso, porque antes éramos solo un torneo. Si la gente se enteraba hoy por estos videos que ustedes hacen, las noticias, la prensa, o el mismo streaming, después no podía inscribirse más, tenía que pasar un año más. Esta vez, como hubo tres sesiones, se lo puede hacer. ¿Quieres más oportunidades? Mucha más oportunidad, esa parte, como te decía, podemos hasta descubrir a otra gente, o gente que también se puede hacer el tour completo, dependiendo si queda siempre entre los ocho primeros. Bueno, Roby, muchísimas gracias. No, gracias a vos. No, gracias a vos. No, gracias a vos.